Va excelente, excelente en España. Vino a conquistar el mercado en Latinoamérica. Hace unos meses los primeros por acá presentando. Y nuevamente estamos nosotros, el canto del loco. Me acuerdo que vienen bajando del avión y toda la cosa. Y traen una actitud increíble. Bien animados, bien animados chicos. Llegan a nuestro estudio de energía. Bienvenidos a México. La verdad es que alta soy, 6 años. Yo me he puesto un coquín de bajo. Yo he tenido el espectro coquín. Nosotros también nos ponemos eso. No, no me preocupes. Así tú, así yo. Así todos, así todos. Oye muchachos, están promocionando su concierto en el Teatro Metropolital. Me imagino que toda la gente que está acá en el DF y en la República han oído como loco un niño de cicatrices en la radio. Y hay un montón de espectaculares anunciando este concierto. Me imagino que va a ser el último en un tiempo del canto del loco. Entonces, ¿qué tienen preparado especial para este concierto de Metropolital? Bueno, la verdad que para nosotros, llegar a México una vez más y volver a subir un peldaño en nuestra escalera de trabajo y de ilusión es súper importante. Pero para nada es el último en el canto del canto. ¿Algo? Seguramente en septiembre vuelvamos. Ah, ok. Y nos apetece, hoy íbamos hablando, nos apetece hacer algo diferente, inventar algo para hacer aquí en México. Y creo que todavía la gente tiene que conocer un montón de cosas y nos queda todavía el final del año para hacer más cosas y volver. De hecho, cuando usted vinieron la otra vez, o sea, muchísimas gentes, obviamente tú.